Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy quiero platicar sobre el huevo. El huevo que ocupamos para preparar nuestros alimentos que puede volverse en un enemigo para nuestra salud. Lo primero que usted debe de saber es que la cáscara del huevo tiene una alta concentración de salmonella. Muchas veces cuando usted parte el huevo y la clara toca el cascarón y cae sobre el recipiente en el que usted va a preparar el huevo, puede irse contaminado con salmonella. Ahora, no todos los huevos tienen la misma frescura. Muchas veces guardan el huevo en los estantes de los supermercados por más de una semana, lo cual hace que el huevo se envejezca. El huevo puede durar, después de que la gallina lo pone, de una a tres semanas en condiciones favorables. Si hace mucho calor, ese huevo a los cinco días puede descomponerse, por lo cual yo le recomiendo que lo guarden en el refrigerador y lo etiquete para que sepa que después de los 15 días tiene que desechar ese producto. Porque aunque el huevo parezca tener condiciones favorables, tiende a descomponerse por la cantidad de proteína que contiene. Así que tenga mucho cuidado. El huevo, aunque puede ser uno de los alimentos más importantes que podemos consumir, puede ser también una importante causa de salmonellosis o de un alimento que al descomponerse ponga en grave riesgo nuestra salud. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cárcel. Gracias.